Martín, el exorrilla. Martín, con la gran existencia que hay de pollo ahora mismo en el mercado de la República Dominicana, traje el problema con Haití. ¿Cree usted que con esa gran cantidad de pollo que hay, debería de bajar el pollo? Bueno, debería de bajar, pero lo que hizo porque subió dos pesos ayer, anoche. Anoche lo que hizo porque subió dos pesos. ¿No ha tenido quejas usted de nadie de que el pollo acá le ha hecho daño? No, 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 la gente sigue comiendo su pollo con toda la normalidad. ¿Por qué? ¿Cómo te digo? Eso no ha tenido ninguna... No ha hecho nada, eso no ha hecho ningún efecto, hasta el momento no ha hecho ningún efecto. A mí no me ha bajado la venta, yo me mantengo con una venta igual, entonces para mí eso sigue estable. ¿Usted cree que debería de bajar el pollo por acá? Que debería de bajar, debería de bajar, pero lo que hizo porque subió anoche. No sé, subió dos pesos anoche, no sé las razones de cuál, pero subió dos pesos anoche. ¿Cuál ha llamado a ustedes a esos dueños de granja y a los dueños de el pollo y el huevo? Que sea más humano, que sea más humano, que sea más o menos, más humano y traten de buscarle solución al problema, no oprimiendo a la masa pobre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Martí, el es Zorrilla. Muchas gracias. Ok. Por la gran insistencia que hay de pollo ahora mismo en el mercado, en República Dominicana, tras el problema de la Argentina, ¿cree usted que el pollo debería bajar su precio? Bueno, debería de bajar su precio, sí, porque se está hablando de que ahora va a subir, anoche mismo subió dos pesos, de que ya van a hacer negociaciones con Haití, sino que se está hablando porque ya subió dos pesos, anoche mismo le subieron dos pesos. Es decir, que todavía no se han hecho las negociaciones y ya el pollo subió. Ya el pollo subió dos pesos. ¿Cuál es el llamado que le hace a esa gente, con la granja o con el pollo? Bueno, yo le hago un llamado de que el pollo, si tiene que mantenerse bajo, si hay muchos pollo. Ahora, si tiene que bajar, todavía sigue la cantidad de pollo, porque hay muchos pollo. Según el rumor de la supuesta gripe había dentro de los pollos, ¿cómo tenía usted la venta? Bueno, la venta está ahora mismo, está vendiendo muy pocos pollo. La venta está bajita, está vendiendo pocos pollo. ¿Tu nombre no? Jorge Luis. Muchas gracias. Sí. ¿Cree usted que ese pollo debería, en la venta el pollo debería de bajar? Oh, pero claro, está demasiado caro. Hoy nos dejaron cinco colmados, no trajeron los pollos porque no quieren recibirlo porque estaba muy caro. Se dice que el pollo subió en la noche de ayer. Sí, dice que subió dos pesos. ¿Y tú crees que nosotros con 20 pollos que traemos y que nos devuelvan cinco? Dime tú a mí. ¿Cree usted que con la gran cantidad de pollos que existe en el país, con el problema de Haití, ¿debería subir el pollo o...? No, bajarlo, no tienen que bajarlo porque si el pollo está acumulado allá, ¿qué le van a hacer? No, están matándolo y metiéndolo en el freezer para no bajarlo. Todo eso si no se puede. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al gobierno central? No, no, que bajen los pollos porque tenemos demasiados niños. Yo tengo cinco, este tiene dos, este tiene uno y no podemos... Yo lo que estoy vendiendo es caja. Mira, entonces no podemos... Gian Carlos de Rosario. Ok. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!